Ten, pero no vuelvas a pelear por algo así y nunca más me lo prometes, por favor. Está bien, lo prometo. Llévatelo. ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Por qué no me dices? Hilaida, por favor, cállate. Sé lo que escribiste, lo vi. Se lo diré a la maestra. No quiero que se me pegue la enferma. Hilaida, por favor, no lo hagas. No se lo digas. Con una condición, ¿cuál condición? De ahora en adelantarás absolutamente lo que yo te diga, ¿entendiste? Lo que yo diga. Todo. No, no lo haré. Bueno, entonces les diré a todos lo en forma que estás. Tu padre también lo sabrá. No usarás la carta. Hola. ¿Cómo estás? Mira, los niños ya están saliendo. Bajen despacio. Hola, ¿cómo estás, señorita? Hola, la maestra Sechi. Estoy bien, ¿y usted? Yo también. Estamos pensando en tener una reunión con la Junta Directiva de Padres y Maestros esta semana. Ah, no lo sé. No sé si puede venir mi hermana, pero le avisaré. Te lo agradezco. Hola, Kenita, ¿cómo estás? Sí, ya dime. ¿Podemos irnos? Oye, ¿qué pasa? ¿Qué actitud es esa? ¿Qué importa? Vamos. Está bien, ya nos vamos. Espera, déjame ordenar tu ropa, mi querida hija, mi bebé. Disculpe, ¿puedo hablar con usted? ¿Quién, yo? Sí, usted. ¿Viene a recoger a Oiku? Así es. ¿Cuál es su relación con Oiku? Soy el papá de Oiku. ¿Su padre? Así es. Señor, conozco muy bien al señor Demir, el padre de Oiku. Por favor, deje de mentir. ¿Quién es usted? ¿Por qué está aquí? ¿Oiku? ¿Quién es este caballero? Maestra. Es Sugur, el amigo de mi papá. ¿Qué? Me dijiste que era su padre. ¿Qué cosa? Llevamos tres días conociéndonos, esperando a los niños. Y me dijo que era su padre. Pero, ¿por qué soy su papá? Quiero decir su tío. ¿Su tío? ¿Qué es un tío? Es claramente un padre. Estoy más cerca de ella que su padre. Pregúntenle, ¿no es cierto, Oiku? Diles. Oiku, ¿dónde está tu padre? Está trabajando. No pudo venir, así que vine yo a buscar la maestra. Señor, por favor. Ya no hable. Solo ha estado diciendo mentiras. Por favor, no sigan. ¿Cómo dice semejante barbaridad, maestra? ¿Cuál mentira? Soy su padre. Soy como un padre para ella. Si usted es como su padre, ¿dónde estaba mientras la niña dormía en la calle? No estaba. Quiero decir que estaba fuera del país. Estaba en un vuelo a Rusia. Y me sentí horrible cuando supe que estaba sola y abandonada. Así que vine inmediatamente. ¿Usted se quedaría en Rusia si supiera eso? Ella es mi tesoro, ¿no es verdad, Oiku? ¿Eh? Maestra, Uhur no es una mala persona. Es un buen amigo. Oigo de Encio, no te entrometas en este asunto, por favor. Llame al señor de Mir y dígale que venga él mismo a explicar todo esto. Ven, Oiku. Murat, vámonos de aquí. Hasta luego, señorita. Adiós. Adiós. Lo llamaré. Lo llamaré ahora, maestra. Lo haré ahora. Por favor. Claro, claro. No se preocupe. Por favor, que alguien me salve. ¿Qué pasa ahora, Uhur? Pasó la mitad de la vida hablando contigo, tonterías. Oye, Demir. No me quieren dar a la niña. ¿Cuál niña? Me refiero a Oiku. Oiku. Su maestra no me la quiere dar. No te entiendo. No sé, quiere hablar contigo. Dice que te la dará a ti. Tendrás que venir a la escuela. No puedes hacerte cargo. Voy a reunirme con Gosde. ¿No me estás escuchando? Esta maestra no me da a tu hija, así que tienes que venir. Gosde, ¿qué te pasó? ¿De Mil? Uhur, espera, silencio. ¿Cuántos son? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Son seis. Con Oiku, ¿serían siete o ocho? ¿Qué estoy diciendo? Con tantos hijos no creo que haya abandonado a Oiku. Demir, ¿qué estás diciendo? Ya voy, ya voy. Huelga. Ogur, ¿puedes volver a llamarlo? Lo acabo de llamar, ¿cuántas veces más tengo que hacerlo? ¿Te va a doler un dedo si lo vuelves a llamar? Ya es tarde y aún sigo en la escuela, no puedo creerlo. Como si yo quisiera estar aquí también. Esto es un desastre. No había estado tanto en la escuela en toda mi vida. Perdón, maestra. Señor Demir, este hombre dice que es su amigo, ¿eso es cierto? Sí, así es. De acuerdo, pero si va a recoger a Oiku, debe pasar a registrar su nombre. No podemos darle los niños a cualquiera que venga por aquí. Pero maestra, yo no soy cualquiera. Por favor, cierre la boca. Demir, ¿puedes ir a dirección o donde sea y nos vamos aquí lo antes posible? La maestra me está regañando y nunca antes me habían regañado en la escuela. No estoy acostumbrado a esto. Sí, bueno, maestra. Gracias otra vez por preocuparse tanto. Yo me encargaré de esto. Más nada. Maestra, ¿puedo irme? Puedes salir de aquí. Gracias. 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 Hasta luego. Camina, camina. Somos muy atrasados. Sí. Ya. Te dije que nos bajamos en la parada equivocada, pero no me escuchaste. Sí, lo sabes todo. Siempre lo sabes todo. Lo sé porque conozco las paradas, pero tú no. Por aquí caminaremos un rato. ¿Qué hay de malo? ¿Un rato? ¡Hemos caminado demasiado! ¿Y por qué no me dijiste antes que nos encontraríamos con Gandán? Porque lo hablamos hace poco. ¿Hace poco? Sí, ¿por qué? No me mires así. Ya llegamos. Camina. Es aquí. ¡Gandán! Debería enviarle a un internado o algo así. ¡Candán! ¿Oicu? Te extrañé mucho. Yo también te extrañé mucho, cariño. Hola, señor Temer. Hola. Lo sentimos, señorita Candán. Llegamos tarde. Está bien, siéntanse. Asu, ¿qué tal? Maqui. ¿Cómo estás tú, Irfan? Bien. Sírveme un trago, ¿quieres? Oye, ni siquiera hemos abierto el bar. ¿Y a mí eso qué me importa? Ahora está abierto. Y me quedaré hasta que cierre. Así está mejor. ¿Qué? 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 Aquí está. ¿La molestamos? Por supuesto, amigo. Mira ese cabello. Sí, en verdad se ve horrible. Sí, se ve horrible. Y mira su ropa. ¿Por qué te metes con ella? No es asunto tuyo, Semal. Es nueva aquí. Déjala en paz. Dije que no es asunto tuyo. Te dijo que no te metas con ella. ¿No escuchaste? ¿Tengo que pedirte permiso? Sí, nos pedirás permiso. Ahora lárgate. No la molestes más. ¿Cómo te llamas? Asu. Soy Semal. Y yo soy Demir. Irfán. Llénalo. Asu. Ya basta. No te pedí tu opinión, Irfán. Deje que lo llenes. Hazlo. Hola, muchachos. Hola. Hola, Ugur. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Ugur? Como para todo. Elijo uno, ¿es tu turno? Así es. Mira, solo tienes que confiar en el corazón de las fichas. Gracias, Ugur. Hola, qué bueno verte. Y Brahim, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. Me alegro. Gracias. ¿Cómo está todo, Swat? Bien, ¿tú cómo estás? Estoy bien. Quería preguntarte algo. Había un hombre ayer, nos sentamos juntos y hablamos. ¿Quién es él? Vine aquí a menudo, ¿lo conoces? ¿Te refieres a él? Te vi ayer conversando con él. Sí, es él. Muy bien, muy bien. Tráeme una taza de té. Claro, enseguida. Hola. Hola, disculpa. Estaba a punto de irme. No, espere, ¿para qué tanta prisa? Conversemos. Vine aquí a hablar con usted. ¿En serio? ¿Qué pasa? Bueno, es que me dijo que había una tienda que está administrando en la calle Zaglik, ¿recuerda? Usted lo mencionó ayer. Sí, recuerdo. Hay un interesado que me está esperando para hacer el papeleo. Yo iré después de tomar un té. Entiendo. Sí. Sí. Gracias. Trae una taza de té para él también, por favor. Claro. ¿Cuál es su nombre? Hussein. Ah, Hussein. Yo soy Ugur, encantado. Encantado. Bueno, Hussein, es posible que yo vea la tienda antes. De verdad, estoy muy interesado en ella. Lo siento, pero ya me comprometí. Pronto van a hacer el depósito. Está bien, entiendo. Ya tiene el negocio casi listo. Pero, de verdad, necesito alquilar esa tienda. Esta va a ser mi última oportunidad. Está bien, pero esa tienda no esperará mucho. Mejor decidete pronto. No, no, no se preocupe. Tomaré la decisión tan pronto como vaya a ver la tienda, se lo aseguro. Bien, entonces, voy a ir al baño y luego vamos a verlo. De acuerdo. Sí, vaya al baño y piénselo. Relájese. Aquí tienes. Adiós, gracias. Hola, ¿se mal? Sí, dime. Como dijiste, el tipo cayó en la trampa. Llegó buscándome para ver la tienda. Bien. Si no tomas todo el dinero que ellos tienen, yo tomaré el tuyo, ¿queda claro? Entendido. No te preocupes. Muy bien. ¿Nos vamos? Ah, claro que sí. Amigo, todas las plegarias de mi madre fueron escuchadas, ¿sabe? Espero que podamos llegar a un buen acuerdo. Vamos, entonces. Vamos, ¿sí? Sí. Adiós, muchachos. Los veo luego. Nos vemos, vemos, Fad. Me fue excelente en matemáticas. Y en ciencias sociales. Hija, ya hablaste suficiente de tu vida escolar. Deja que la señorita Candán hable un poco. No, señor Demir, lo estoy disfrutando. No se preocupe. Y también me fue muy bien en ciencias sociales. Bravo. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo te ha ido, Candán? Come lento o te vas a ahogar. Calma. Bueno, mientras no nos veíamos, abrió una nueva clínica. ¿Una nueva? Así es. Pero aún no tengo clientes. Estoy empezando. Le pedí a tu papá que te lleve de visita lo antes posible. Ah, de hecho, puede ser mañana, es sábado. ¿No tienes escuela? Podemos ir, por favor. Ya veremos. Por favor. Hija, no te pongas así, estás siendo maleducada. Yo no te enseñé esas cosas. Ya veremos. Ya veremos. ¿Cómo va su trabajo, señor Demir? Todo está bien, tranquilo, mejorando. Me alegro. Y pronto encontraremos una casa mucho mejor. La encontrará, estoy segura. Sí, lo haremos. No parece que Oiku tenga prisa. Me refiero a que no la he visto quejarse. Debe haberle gustado la hostal. Oiku se queja de inmediato si hay algo que no le gusta. ¿Verdad, Oiku? Responde, cariño. Oiku. Oiku. Ella se pone así a veces, pero sé lo que tengo que hacer. Oiku. 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 Acepto. ¿Aceptar qué? Oiku, ¿en qué estabas pensando? Creo que tú y mi papá deberían casarse. Oh, señor Demir. Espera un poco. Beba esto. Beba un poco. No. ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy bien. ¿Quiere más? No, estoy bien así. ¿Estás mejor? Sí, sí, lo estoy. Te voy a matar, me las vas a pagar, ¿me oíste? Eh, Oiku, si ya acabaste de comer, pedimos postres. Buena idea, mamá. Disculpe. Sí, sí. Come, come, disfrútala, porque este será tu último postre, me oye. Será el último. ¿Podemos ver el menú de postres? Por supuesto, señora. Esta es la tienda. ¿Esta de aquí? Está como dijiste, la calle tiene mucho movimiento. Por eso te dije que no durará mucho. Se venderá en unos días. Por favor, no puedes esperar. Si lo haces, tendrá el dinero seguro. Solo espera. ¿Cuánto está pidiendo el dueño? El dueño necesita dinero, urgentemente. Solo por eso el precio es tan bajo. ¿Cuánto tienes? Vaya, tengo dinero, no es problema. Bueno, tú no eres un desconocido. Hay un terreno en el pueblo donde nació mi madre. Y hay un interesado en comprar, se puede vender muy rápido. Ese terreno cuesta 200 mil. Quiero decir, ¿está bien si compro el lugar por 150 mil y dejo 50 para el capital de negocio? De ninguna manera. El dueño no es un estúpido. Eso es muy poco. Bueno, espera, Joséín. Espera, espera. Está bien, está bien, ya sé. Está bien. Está bien. Si pago... Si pago 200 mil, el dueño aceptará, ¿verdad? ¿No habrá ningún problema? Puede ser. Te haré el favor, le preguntaré. Muy bien, perfecto, perfecto. Todo saldrá bien, sí, señor. Así será. Convertir este lugar en una tienda hermosa será increíble. Más despacio. Come despacio. ¿Quieres un poco? Está delicioso. No quiero. Gracias. Además, ya te lo comiste. No, yo... Señor, mire, yo lo invito a comer. No, 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 señorita Kandam, por favor. Antes nos hizo muchos favores de este tipo. Hasta me da un poco de vergüenza. Déjenme pagar esta vez, por favor. Pero no tenemos dinero. Tengo trabajo nuevo, cariño. No. No es verdad. Es que a veces se olvida algunas cosas. Cariño, recuerda que sí encontré trabajo, lo sabes. Háblate ese trabajo, ¿verdad? Ajá. Por favor. De acuerdo. Total de la cuenta. Doscientos veinte. ¿Te comiste la jubilación de la madre de Uru? Págalo. Listo. Podemos irnos. Di todo lo que tenía. Digo, ya pagué todo. Gracias, señor Temer. No se preocupe. Ponte... Ponte eso. La propina está ahí, adentro. Gracias. Bien. Adelante. Mi auto está ahí, ¿quiere que lo lleve? No, señorita Candán. El nuestro está por allá. ¿El nuestro? ¿Cuál es el nuestro? ¿Está bien? Sí, aún tengo ganas de toser. Hasta luego, señorita Candán. Nos vemos, señor Temer. Gracias por aceptar venir y traer a Oiku. Ni lo mencione. No solo lo hago por Oiku, también vine por mí. Por mí, para agradecerle lo de antes y que estemos juntos. O sea, que estemos todos... Nos vemos, Candán. Adiós. Nos vemos, tesoro. Ve a la clínica, ¿de acuerdo? Que ella también te extraña. Está bien. Nos vemos, señor Temer. Te volviste loca. ¿Qué pasa? ¿Cómo que deberíamos casarnos? ¿Quieres avergonzarme? Pareciera que yo te dije que dijeras eso. Eso no tiene nada de malo. ¡Silencio! Pero no entiendo por qué te enfadas tanto. Ah, eres súper inteligente, pero no entiendes esto, ¿verdad? Pero casarse es algo malo. Así es. ¿No estás enamorado de Candán? No abuses de tu buena suerte, niña. ¿Entendiste? De acuerdo. Niña, problema. ¿Problema? ¡Silencio! No quiero oír tu voz. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Camina! ¿Estás enojado? ¿No se te va a pasar? No. Bueno, lo siento. Cometí un error. Lo sé. Se me salió. No era por molestar. Fue solo algo que soñé. Soñé que se casaban. ¿Soñaste con eso? ¿En serio? Si es verdad todo lo que dices, ¿por qué me molestas con que no tengo dinero ni auto? ¿No haces todo para que me sienta avergonzado? No. Eres una niña, pero entiendes todo perfecto. Métete esto en la cabeza. Candán y yo no podemos tener una relación. No podemos. ¿Entendiste? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Mira cómo está mi vida. ¿Es por mi culpa? Así es. Es por tu culpa. No llores. Ya te dije, deja de llorar. Te digo que no llores. Lloras todo el tiempo. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué tengo que oírte llorar siempre? ¿Por qué no te dejé en un orfanato? Debía haberlo hecho. Incluso dije que soy tu padre, pero ahora me arrepiento. ¿Por qué? ¡Gracias! ¿Qué haces? ¡Oiku! Como si no me conocieras. Ya me conoces. A veces me enojo y hablo con rabia, pero después se me pasa. Tú también me abandonarás como lo hizo mi tía si te enteras de esto. ¡Lo sé! Me dejarás, no sé. Parecerás igual como lo hizo mi tía. Azu. Oye. ¿Siempre me vas a venir a buscar así? Salgamos de aquí. Suéltame, no voy. Vas a venir conmigo. Dije que no voy a ir. Si quieres que vaya, espera que termine mi trago. Hoy nos vamos, ¿ok? Mírame. Esperé por ocho años. ¿No te basta? Vámonos. No voy a irse mal. ¿Por qué? ¿Estar aquí es mejor que estar conmigo? ¿Ah? ¿O preferirías estar con Demir? No me interesa estar con ninguno de ustedes, Zeman. ¿Acaso no me conoces? ¿Por qué huyes de mí? Porque yo no te quiero. Escucha bien, no quiero a nadie, Zeman. Quiero estar sola, ¿entiendes? ¿Quieres que sea más clara? Eso estoy esperando. Viniste a verme después de tantos años. Dijiste que saliste de prisión. Mencionaste a Demir. Mencionaste a Oiko. Pusiste mi mundo de cabeza completamente. Déjame en paz. Si quieres vengarte o algo, hazlo de una vez por todas. Pero a mí. Déjame en paz. Déjame en paz. Déjame en paz. Cuidado. No lo vale. Estoy� ありがとう. ¿Estás enojada? La mayor parte del tiempo olvido que tienes ocho años. ¿Cómo no hacerlo? Si me respondes como si fueras una abuela de ochenta años. Me pongo a discutir contigo como si fueras una persona adulta. ¿Hacemos las paces? ¿O quieres cosquillas? No, no quiero, no. ¿No quieres cosquillas? No, no lo hagas. ¿Así que tienes cosquillas? No. Yo no tengo idea lo que significa ser padre. Porque yo nunca tuve uno. No. ¿Quieres dormir? Espera. ¿Iremos a ver a Candan mañana? Ay, no, otra vez con eso. Está bien, iremos, iremos. Ya entendí. Espera. ¿Qué pasa? Usa esto. Ahora sí quieres una verdadera moncosa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos. No quiero. A su camino, nos vamos. Suéltame. Vámonos. Dije que me suelte, ¡suéltame! Déjame. ¿Quién te crees que eres? Salgamos de aquí. Vamos. ¿Quién era él? ¿Cómo voy a saberlo? Vamos. ¿Qué es eso? Vaya, vaya, hace mal. Tienes un auto. Vamos a su venta. ¿De qué fabricante es? Yo lo abro, Ocho, deja. Ahí está. Yo lo hago. Bien. ¿Estoy en mi casa? No, no es mi casa. ¿De quién es? ¿Es tuya? Ven. Ven. No, no. No, no. No, no. Vamos. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suéltame! ¿Qué haces? ¡No! ¡Llegaremos tarde! ¡Despierta! 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 ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Es tarde! ¡No molestes! ¿Qué haces? ¡Llegaremos tarde para vernos con Cantán! ¡Otra vez Cantán! No despertaría si hubiera escuela, pero te levantaste temprano porque solo despertaste. ¡Ya despierta! ¡Déjame! ¡Vamos a desayunar! ¡Levántate! ¿Cuál desayuno? ¡Se nos hace tarde! ¡Me cambiaré de ropa y tú tienes que levantarte y cambiarte, por favor! ¡Ve a cambiarte y yo despierto nuevo! ¡Ya vamos! ¡Levántate! ¿Cómo pueden dormir los que tienen hijos? ¡Suelta eso! ¡Levántate! ¡No! ¡Despierta! ¡Suéltame aquí! ¡Suéltame! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¿Por qué no quieres comer? ¡Toma! ¡No hagas eso! ¡Hueles a salchicha! ¡Es asqueroso! ¿Por qué comes tan temprano? ¡Yo no lo hago! ¡Cómelo! ¡Hazlo por mí! ¡No quiero! ¡Me lavaré la cara y pagaré la cuenta! ¡Y tú terminas de comer! ¡Está bien! ¡Oiga! ¡Quiero pagar! ¡Dígame cuánto es! ¡Dos mil pesos! ¡Y solo comió ella! ¡Hola! ¡Hola! ¡Adivina las buenas nuevas! ¿Qué pasó? ¡Se vendió el terreno! ¡Se vendió el terreno! ¡Se vendió! ¡Pero! ¿De verdad? ¿Tan rápido? ¡Había un cliente interesado! ¡Estaba esperando comprarlo! ¡Qué bien! ¡Tenir! ¡Tengo otra sorpresa! ¡Acabo de alquilar la tienda de la tienda! No sé de la que te hablé. ¿Hablas en serio? ¡No puedo creerlo! ¡Claro! Espera, espera. ¿Por qué no me dijiste? Yo también quiero ver la tienda. El sitio estaba a punto de ser vendido. ¿Conoces la calle Zaglik? Está en la calle Zaglik. Pasa mucha gente por aquí. ¡Guau! ¡Súper! ¿Y qué hay del título de propiedad? La gente de Bienes Raíces tenía prisa, así que hicimos un contrato preliminar. Dejaremos la escritura para después. Está bien. Está bien. Manténme informado. De acuerdo. Por supuesto que sí, amigo. Lo haré. Lo haré. Estaremos uno a cada lado de la tienda. ¿Eh? Un lado tuyo y un lado mío. Así la fila de clientes avanza más rápido. Una vez que estés desocupado, ven corriendo a ver la tienda. Ven con la niña. Vengan los dos juntos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Iremos, por supuesto. Tengo que irme ahora. Claro, claro. Nos vemos luego. Ahora sí que desperté. Vamos andando. Vamos. Corre, corre, corre. Increíble. ¿Por qué está abierto? ¿Quién es él? Lo siento. Aún no abrimos. ¿Y tú quién eres? Soy el dueño de este lugar. Acabo de comprarlo. ¿Estás bien de la cabeza? Yo estoy bien. ¿Y ustedes? ¿Qué les parece? Aún no abrimos, pero cuando lo hagamos, les haré un descuento especial. Escucha, no puedes comprar esta tienda. ¿Y eso a qué viene? ¿Quién dice que no? ¿Ah? ¿Por qué no puedo? ¿Vienen a comprar protección? ¿Son de la mafia? No lo somos. Somos los dueños. ¿Cómo que son los propietarios? Que te quede claro. Esta tienda es mía. ¿Quién eres tú? ¿Cómo entraste? Pero si yo compré la tienda, la compré hoy, lo juro. Perfecto. Está completo. Señor, felicitaciones. Muchas gracias, de verdad. Que Dios lo bendiga y nos traiga suerte. Eso espero. Firma ahí también. ¿Dónde? Ahí. Entonces, una vez que firme este papel, todo este lugar será mío, ¿verdad? Claro, cerramos este acuerdo con un timbre. Luego vamos al notario. Y eso es todo. Pero con este acuerdo, todo esto ya es tuyo. Puedes hacer lo que quieras. De verdad, muchas gracias. Es que todavía no lo creo, ¿sabe? Por eso le pregunto la misma cosa. Firmo aquí, ¿verdad? Voy a firmar. Comprador. Eso es. Listo. Aquí viene. Muy bien. Dios lo bendiga. Ay, esto es suyo. Lo siento. Te estafaron. No tuvieron compasión. Tomaron su dinero y lo dejaron aquí tirado. No, nadie me estafó. El lugar es mío ahora. Juro que lo compré hoy. Pagué el dinero. Puedo jurarlo. Vamos al registro de propiedades. Verás quién es el dueño. Llama a un fiscal o a la policía si quieres. Llama a quien quieras. Pero la tienda me pertenece. De verdad lo siento. Si es así, estoy acabado. Le juro que compré esta tienda. De verdad la compré hoy. Ya está hecho. Hice lo que me dijiste. Bien. Tendrás que desaparecer un tiempo. No te preocupes. Me voy ahora. ¿Ya te recuperaste? Todavía no. Está bien. Recupérate pronto. Tenemos que hacer. A ver, ¿y qué tenemos que hacer? Quiero vengarme de Demir. Y tú me ayudarás. ¿Qué le vas a decir a Demir? Haré lo mismo que él me hizo a mí. Primero le quitaré a su mujer. Y luego lo llevaré a prisión. Así que Demir tiene una mujer. Tú no sabes nada, ¿verdad? Déjame ponerte al día sobre Demir. Demir tiene novia. Ella es muy guapa. Ella es muy guapa. Ricachona. Bastante. Es una mujer increíble. Tu hija, Demir, y su novia. Los tres están juntos como familia. Asu, sigues viviendo en el vertedero en el que Demir te dejó hace tiempo. Mientras él disfruta de su vida, te olvidó hace mucho. En cambio, yo jamás pude olvidarme de ti. A pesar de que me traicionaste, a pesar de que me engañaste con mi amigo, a pesar de que me arruinaste la vida, no pude olvidarme ni un solo día de ti. Tú vas a ayudarme. Me lo debes. Hola, Kandan. Bienvenida. ¿Cómo está mi niña? Estoy bien. Pero tengo que ir al baño ahora. Esto que me hago, por favor. ¿Sabes dónde está? Adentro a la izquierda. Ven, corre. Se ve muy bonito. Es una muy buena ubicación. Muchas gracias. Señor Demir, me alegra que viniera. Gracias por haber traído a Oiko. Ni lo mencione. Gracias a usted. Entonces, ¿qué le parece si entremos? Claro, claro. Es por dentro. No. 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 Amén.